Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gran bendición en poder estar juntos de nuevo en este hermoso sábado! La mayor prueba de la fe es cuando no consigues lo que quieres, pero todavía eres capaz de decir, ¡Gracias, Señor! Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Salvación sólo por la Fe, el Libro de Romanos. Lección 4 para el sábado 21 de octubre, titulado Justificación por Medio de la Fe El Evangelio de las Buenas Nuevas no debía ser interpretado como algo que permite que los hombres vivan en continua rebelión contra Dios, transgrediendo su ley justa y santa. Los que pretenden entender las Escrituras, ¿por qué no pueden ver que el requisito de Dios, bajo la gracia, es exactamente el mismo que impulsó en el Edén perfecta obediencia a su ley? En el juicio, Dios preguntará a los que dicen ser cristianos, ¿por qué afirmasteis creer en mi Hijo, pero continuasteis transgrediendo mi ley? ¿Quién exigió esto de vuestras manos? ¿Ollar mis reglas de justicia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Evangelio del Nuevo Testamento no es la norma del Antiguo Testamento, rebajada para llegar hasta el pecador y salvarlo en sus pecados. Dios pide obediencia de todos sus súbditos, obediencia completa a todos sus mandamientos. Ahora, como siempre, demanda perfecta justicia como el único título para el cielo. Cristo es nuestra esperanza y nuestro refugio. Su justicia solo es atribuida al obediente. Aceptémosla por fe, para que el Padre no encuentre ningún pecado en nosotros. Pero los que han quebrantado la santa ley no tendrán derecho a pedir esa justicia. Ojalá pudiéramos contemplar la inmensidad del plan de salvación, como hijos obedientes de todos los requerimientos de Dios, creyendo que tenemos paz con Dios, por medio de Jesucristo nuestro sacrificio expiatorio. Comentario bíblico, tomo 6, página 1072 Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios particularmente, los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Sólo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo examine a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que sólo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestra obra no tiene nada que ver con nuestra redención. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creo, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. ¿Y si la ley está escrita en el corazón, no moldeará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. El Camino a Cristo, página 60. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes salir victorioso en medio de las pruebas, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!